¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He visto un hueco y en él podemos aparcar El bombe es mi cazadora, de cuero negro peinaré de brillantina Mi negro pelo cogeremos el 600 y nos iremos a bailar ¡Otra vez! El bombe es mi cazadora, de cuero negro peinaré de brillantina Mi negro pelo cogeremos el 600 y nos iremos a bailar ¡Come on, baby! ¡Suscríbete al canal! Pero si tocan un buen rock and roll ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!